Ahora la misma idea presentó la reforma laboral, ¿quién es la idea de esa reforma laboral? Con bloqueos en los municipios de Sabana de Torres, en Santander y San Alberto, en el departamento del Cesar, el tránsito hacia la costa caribe y el interior del país se encuentra paralizado por el corredor vial conocido como la ruta del Cacao II. El que está aquí, en las calles, y no nos van a callar. En Sabana de Torres ha habido movilizaciones por las principales calles del sector urbano de dicha municipalidad, como se muestran estos registros de videos donde se puede notar una nutrida concurrencia de la población. Por su parte, los manifestantes de San Alberto Cesar, a pesar de los diálogos con las autoridades, el bloqueo persiste. En esta ruta, vale decir, hay un corredor humanitario que permite el tránsito de la misión médica. Tanto en Sabana de Torres como en San Alberto, la protesta se ha desarrollado sin la alteración del orden público.